¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien. Vamos a comenzar con este video que es el avance del episodio número 56 de Survivor México, donde comienza la penúltima semana. La penúltima semana de Survivor está por arrancar y la verdad es que vemos que Warrior da un anuncio que podría cambiarlo todo. ¿De qué se tratará? Esto lo vemos al final del avance. Pero pues bueno, precisamente vamos a hablar de todo lo que se viene y todo lo que ocurrió en el episodio anterior de Survivor México, así es que comencemos y es momento de recapitular. Como lo vimos en el episodio anterior, la semana número 11 cerró, culminó con la salida de nada más y nada menos que de Chile. Chile fue el eliminado en esta semana número 11, el tercer eliminado, ¿no? Fue una semana bastante movida que nos dejó tres eliminaciones. Primero se fue Eli, después se fue Janet y el día viernes se fue Chile. Ellos fueron los tres eliminados de la semana número 11. Ahora, en esta penúltima semana de competencia, Warrior anunció que únicamente habrá dos eliminados. Dos serán los eliminados en esta penúltima semana ya de competencia, donde por cierto también vimos cómo es que en ese consejo tribal las cosas simplemente se salen de control. Ha habido muchas discusiones, mucha polémica y sobre todo creo que está molestando mucho el hecho de que se les dé nuevamente la oportunidad de opinar y más allá de opinar, que ellos puedan decidir qué va a pasar con el ganador o ganadora de Survivor México. Por supuesto, me refiero a los observadores, a los sobrevivientes que habían sido eliminados y que se quedaron ahí. Llegó fusión y cada vez que va saliendo un sobreviviente se queda ahí. Tienen la oportunidad de regresar en el consejo, pero es que únicamente hemos visto cómo es que opinan de una manera tan hiriente, tan insultante, sobre todo en el caso de John. Y eso es lo que está molestando no nada más a mí, sino a muchos televidentes. Habrá quien le guste y es que es obvio, o sea, le ponen un sazón ahí, un saborcito que nunca habíamos tenido, pero el hecho de que ya sean personalidades como la de John, que todo el tiempo esté muele y muele, lo hace desgastante. Creo que deberían controlar un poco más eso y sin duda sería un gran añadido al programa. El hecho de que ellos tengan la posibilidad también de definir prácticamente el futuro de quién va a ser el ganador o ganadora de Survivor México, también ha dejado muchas dudas en muchos de los televidentes. Así es que veremos qué es lo que sucede. Y digo esto porque vimos un encontronazo que hubo precisamente entre Chile y John. Donde siendo muy sinceros, pues Chile la verdad prácticamente se desahoga y le dice sus verdades a John, le dice lo que muchos de nosotros pensamos, quizás otros tantos no, pero fue un momento polémico, fue un momento que de verdad mucho se disfrutó y Warrior en ese momento intentó poner calma, intentó mediar la situación, pide respeto, pide que no se vuelva a usar ese tipo de lenguaje y vocabulario. Pero la verdad es que muchos también nos preguntamos aquí cómo es posible que a John le dejen decir y hacer lo que él quiera prácticamente y ahora sí que a alguien más se le pone igual. Aquí si intentamos corregir las cosas, pues sin duda algo bastante cuestionable, ¿no? Muy sospechoso diría yo, ¿no lo crees? Pero bueno amigos, entonces ya para esta nueva semana que comienza la penúltima semana de Survivor México se va a poner en juego el primer collar de inmunidad de la semana, ¿eh? El primer collar de inmunidad de la semana y este collar es el bueno. ¿Por qué? Porque este collar básicamente es el que te da la oportunidad de sentenciar a alguien. El otro evidentemente, o sea, recordemos que es un ciclo, en esta ocasión dijo que va a haber, Warrior dijo que va a haber dos eliminados, entonces podríamos suponer que va a ser miércoles y viernes o cómo se va a llevar a cabo esta eliminación, hay que estar muy al pendiente, pero ese primer collar da la posibilidad de mandar a alguien directamente, obviamente aparte de tener tú la salvación. El segundo que se jugaría nada más sería de inmunidad y en ese sí pues ya no puedes tú mandar a alguien directamente, pero aquí vemos que las estrategias son fundamentales para ver qué es lo que viene en adelante, de aquí en adelante, ¿no? Vemos un Edwin al cual está diciendo que ya no se puede confiar en nadie, eso ya tiene mucho tiempo. La verdad aquí es que ahora los que están en desventaja es el propio Edwin y Benji. Del otro lado me llama mucho la atención cómo es que vemos a una Esme y una Gaby donde están platicando y Esmeralda le dice a Gaby que ella vio en el consejo tribal, cómo es que tanto Benji y Edwin se empezaron a secretear, empezaron a cuchichearse ahí como que queriendo cambiar el rumbo de las cosas, o sea, ellos también tendrán su estrategia, pero lo que dice Gaby donde dice la única manera de no irnos por sus votos es traicionar al lobo y al propio Rasta, pero es que ahora no hay necesidad de eso, no hay necesidad de traicionar ya nada más, si ellos tienen una alianza con ellos pues evidentemente son mayoría, ahora los que están en desventaja completamente es Edwin y Benji, ellos si no ganan un collar de inmunidad, si no presentan un tótem, la verdad es que tienen que ser los eliminados a fuerzas, porque ya están en desventaja y sobre todo creo que los que quedan ya son muchísimo más fuertes que ellos en competencia, claro en Survival cualquier cosa puede suceder, pero la realidad es que creo yo que Gaby nada más lo está comentando porque no creo que existe alguna traición, sería algo incoherente, lo digo sobre todo porque ahorita ellos si siguen hablándose bien con Lobo y con Rasta tienen la ventaja, los números están de su lado, entonces creo que prácticamente es lo que tenemos que ver amigos en Survivor México, en todo lo que se viene que simplemente va a ser una auténtica locura, por otra parte vemos como es que Warrior justo antes de competir da una noticia, les da algún comunicado a los sobrevivientes, algo que decimos sin duda alguna podría cambiar el rumbo de las cosas, a ver ahí les va, lo único que teníamos en filtraciones pues son los que llegaron prácticamente a la semana final por decirlo de alguna manera que esto rompe un poco con los spoilers porque ahora esta semana va a haber dos eliminados y los números ya no cuadran, los que quedan en competencia actualmente pues es Esme, es Gaby, es del lado de los hombres Lobo, es Rasta, es el propio Edwin y Benji son los únicos que quedan en competencia, entonces los últimos cinco, bueno los primeros cinco de los cuales se habló que estaban ya en esa gran recta final pues sabemos quienes eran, por nombres los que se sabe era la propia Gaby, Esmeralda, Rasta, Lobo y Benji, ellos son los que se sabe, entonces el eliminado pues debe ser Edwin pero lo repito, Warrior dijo esta semana que va a haber dos eliminados, ¿cuál va a ser el avance, la noticia perdón que va a dar Warrior? Porque muchos de nosotros aquí esperamos que de repente como que todo eso de las filtraciones y spoilers cambiara ¿no? Como que dijeran los del consejo, los que se fueron, los observadores ya no van a tener ese poder 100% de decidir pero la verdad es que luce muy complicado, entonces yo creo que Warrior únicamente les va a decir como es que se van a llevar las cosas en competencia, quienes son los que van a estar eliminados y como es que van a quedar un pasito de la gran final, por quienes me refiero mejor dicho a como se van a llevar a cabo esas eliminaciones y como va a estar ya el desenlace prácticamente de esta aventura, donde todos quieren ganar pero es evidente, solamente un sobreviviente va a ser el portador o portadora de ese collar sagrado que te distingue como campeón o campeona de Survivor México. Así es que entonces amigos pues aquí la competencia será simplemente una locura ¿no? La competencia va a ser ya parte del día a día donde si las estrategias están pero yo creo que hoy por hoy es la única forma, la única forma corrijo de estar a salvo es teniendo ese collar de inmunidad colgado en el cuello que eso sí ya te da pues la tranquilidad ¿no? De saber que pase lo que pase tú sigues avanzando y es ya lo único que queda, las estrategias aquí por números ya no dan, o sea es como lo he dicho simplemente, es esperar a ver quién tiene los collares y de ahí ahora sí poder tejer alguna pues especie de estrategia que lo vengo diciendo y perdón por redundar pero que simplemente a estas alturas ya de la temporada ya da muy poco margen, así es que yo creo que las estrategias se deben de acabar, las alianzas también de cierta manera porque aquí vemos un punto en el que están muy unidas Esme y Gaby, Gaby inclusive le dijo a Gabriela que no, perdón Gaby le dijo a Esme que no le iba a traicionar en ese consejo tribal y ahora vemos una Esme que está hablando y dice quiero llegar sola, solita quiero llegar haciendo mucho énfasis, entonces o sea de verdad por fin somos o no somos como se dice aquí muy popularmente ¿no? Creo que de cierta forma si has caminado con alguien durante toda la temporada y ese alguien te ha demostrado la lealtad y la confianza que hay como es entre Gabriela y Esmeralda, ahora al decir solita, solita hacer hincapié en eso pues creo que la verdad no va ¿no? No va pero ya veremos qué es lo que sucede amigos en esta penúltima semana de competencia en Survivor México. Pues aquí vamos a dejar este videito gracias por haber llegado hasta el final del mismo, yo soy Mau, esto es Proyecto TV, si te ha gustado te invito a que te suscribas, activa la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers ya lo sabes, donde quiera que andes no olvides sonreír, nos vemos más adelante claro si arriba nos lo permiten, que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos, excelente fin de semana, adiós.